Cumbre en la Casa Blanca dirigida a varios jefes de Estado, apoyo de los Estados Unidos a las democracias, y con eso queda incluido Ucrania. Así es, Polo Demir Zelensky también hizo su pedido ante esta cumbre de jefes de Estado que fue organizada por los Estados Unidos, Joe Biden. Abríamos justamente el programa con esta noticia, pero lo que ha pedido Zelensky ahora es más armamento para Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Biden anunció el día de hoy entonces nuevos fondos para reforzar las democracias en todo el mundo en medio de críticas de que su administración ha progresado poco en el avance de derechos humanos y la democracia como enfoque de su política exterior. Biden anunció que planeó 690 millones de dólares en fondos para ayudar a combatir la corrupción, apoyar elecciones libres y justas y promover tecnologías que apoyen a los gobiernos democráticos en esta segunda cumbre por la democracia dirigida por la Casa Blanca. El presidente ucraniano, Vodolo Zelensky, en la cumbre también abogó por más armas para ayudar a derrotar a Rusia. Recordemos la invasión de Moscú a Ucrania inició en febrero de 2022 y ha matado a decenas de miles y reducido ciudades a escombros, ciudades totalmente devastadas. ¿Qué es lo que ha dicho Zelensky en esta oportunidad? La democracia necesita una victoria. Ahora, este año, no en otro momento, no con el tiempo, ahora. Esto es lo que ratificaba, que vemos en pantalla, Vodolo Zelensky, el presidente ucraniano, a propósito de esta cumbre dirigida por la Casa Blanca.